A-M-A-S-A-N-O Oye, alguien ha dejado el mundo A-M-A-N-O Que siente que baja, que no se que pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfa en la vida, va creciendo más la envidia Va siguiendo cuando subes, te quedan desentendillas No sabes que loco, se está a tu lado Pues es una de maravilla, la aparilla más de ella Nunca faltan los corones, para irte reventando Estas sonoros necesitas, dolen ser y los balones Son tantos dos celos que me tienen cosquillas Que tengo dos veces y flaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta, cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo avanzando Abasando Abasando con la vida, concesando la envidia No hay obstáculo perdida, no hay obstáculo perdida No hay obstáculo perdida, no hay obstáculo perdida Abasando con lo bueno, desechando todo el malo No hay oscuridad que ocurra, que trae un cien de desnudia Abasando con la vida 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 Concesando la envidia No hay obstáculo perdida, no hay obstáculo perdida No hay obstáculo perdida, no hay obstáculo perdida No hay obstáculo perdida, no hay obstáculo perdida Abasando con lo bueno, desechando todo el malo No hay oscuridad que ocurra, que trae un cien de desnudia Abasando con la vida Abasando con la vida Abasando con la vida Que hicieron la bici, la luna y la maniche, los no tecas, esto tecas y también los apotecas Napoleón conocido como el frate, a su apata no le importa ni el amor le entrega A Gandhi, un cero y madre de él, aunque pasan muchos años y hablarán de su teneza Le dirían a la princesa de corazón, no soy una héroe que ha pegado en los jalos Con su sancionista firma, come exceso, la que te le sé Que la historia va dejando pa' que sigan avanzando Arrasando por la vida, concesando la alegría, para el sacudor de la herida Arrasando por lo bueno, desechando por lo bueno, tuya figura, el rey de la luna Arrasando por la vida Arrasando por la vida, concesando la alegría, para el sacudor de la herida Papi, dámelo todo